Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Coin98 Analytics O Coin98, se conoce también como una Wallet, como una Crypto Si entramos aquí en CoinGecko Coin98, este es un... Una tecnología que nace de Binance Labs Por lo tanto pertenece al ecosistema de Binance Pero tiene un alcance que quiero mostrarles La dimensión de los fundamentales que se encuentran en este portal de información Que lo abarca prácticamente todo Entonces por eso me llamó poderosamente la atención Y para los que me siguen a través de Telegram Pueden ya tener acceso a esta información que les he compartido Desde el día de hoy Miren por ejemplo esta información que me parece tan clave Y no la he visto en ningún otro canal Es... TBL es la abreviatura de Total Value Locking O Locked Valor total TBL es la abreviatura de Total Value Locking Del ranking Lo encabeza Fantom Miren lo impresionante de esta información Entonces Fantom AnySwap Bridge Tiene 3.918 millones de dólares En los últimos días En los últimos días Subió un 94% Se dan cuenta como esta información Por eso me tomo el trabajo De escarbar y de escarbar y de ahondar Porque estos fundamentales son impresionantes Para entender por qué Fantom En este momento Y Solana Van a ser dos Blockchains de tercera generación Que van a tener un crecimiento brutal A pesar de todo lo que está pasando Haciendo un pequeño paréntesis Yo los invito a que no se concentren en la caída Concéntrense en cómo le saco provecho a la caída Los movimientos de subida y bajada Van a ser parte de este escenario toda la vida O sea, el que no esté acostumbrado a una montaña rusa Debe o acostumbrarse o salirse El mercado cripto al igual que cualquier otro mercado Está enmarcado por la volatilidad Y en este momento las grandes ballenas Que contienen la gran mayoría de Bitcoin Hacen estos movimientos Para poder comprar más barato Y seguir acumulando A ellos les interesa comprar aún más Y quieren que todo el mercado se ponga nervioso Y que usted como inversor Puede ser un inversor primíparo Con experiencia media o ya avanzado Pues sus emociones se pueden afectar Recuerden que el trading es 100% emocional Si uno no mantiene la calma Si uno no tiene una estrategia para seguir Va a ser presa de estos movimientos Entonces la estrategia Por lo menos la mía Les comparto cuál es mi estrategia Mi estrategia es de mediano y largo plazo A mí no me interesa El precio en este momento De cuánto sube y cuánto baje Me interesa acumular unidades De cada una de esas criptos Que ya identifique Que son blockchain de tercera generación Y que están conformando un portafolio Que quiero tener para muchos años adelante Que va a servir mi soporte Para mi edad adulta Mi vejez Y como un excelente vehículo Para que mis hijos tengan capital Para montar sus empresas O sus proyectos Entonces esto no es de la inmediatez De la hora de que cayó Y ya voy a vender Y no me importa perder Pero que no se pierda todo Esa es la actitud Y ese es el comportamiento Que tiene un apostador Si Alguien que entró a apostar Y la idea es que Toda esta información Que yo les comparto en el canal Está orientada Hacia inversores Inversores Y la mentalidad de un inversor Es a mediano y largo plazo Un inversor no va Por la recompensa instantánea O inmediata Quise hacer este paréntesis Porque es importante Tenerlo muy claro Y que usted encuentre Su propia estrategia Y apeguese a su estrategia Sin importar que pase afuera Si Si uno tiene una estrategia clara Y la diseña paso por paso O etapa por etapa Y va ciniéndose a esas etapas A esos pasos Pues no va a ser presa De estos movimientos Sensacionalistas Y agresivos Que tiene el mercado Pero ellos si lo tienen claro La estrategia de las ballenas Es bajar el precio Que la gente entre en pánico Y vendan Y ellos comprar a precios De Black Friday Como les gusta Y luego que hacen Vuelven a subir el precio Venden arriba Sacan utilidades Y el ciudadano Y el ciudadano Que no se informa Que no se educa Que no Se capacita Es el que Está perdiendo En este juego Este es un juego De largo aliento Esto es una carrera De fondo No es solo 100 metros No Esto es una aposta De 4x400 Entonces Piensen que esto Es a mediano Y largo plazo Proyectese A un plazo mínimo De 6 años Y a un plazo largo De 20 años Miren cuánto lleva El Bitcoin Desde que salió 12 años 2009 Casi 13 años Va a cumplir este año Entonces Los que compraron Y dejaron ahí quietos Esos Bitcoins Están hoy felices Sabiendo que tienen Un plan de retiro Muy serio Sólido Y sobre todo En la mejor reserva De valor Que hay en este momento Entonces Ya cerrando este paréntesis Volvamos a C98 Yo les decía Que aquí en Telegram Les he compartido Una información Muy buena Son puros fundamentales Miren este Por ejemplo Este es el top 15 De las blockchains Con más Desarrolladores O cuentas Desarrolladores Activas En este momento Y aquí Es donde ustedes Se dan cuenta Por qué Solana Vale lo que vale Si Tienen en este momento Más de 127 Cuentas De Desarrolladores O sea Empresas Que están desarrollando Dentro de Todo el ecosistema De Solana El segundo Más importante Casi Que Una tercera parte Es Cardano Entonces Para los que están Estresados con Cardano Que se va a morir No Esto nunca va a pasar Cardano Tiene una de las O sea Cardano fue el que abrió El camino De las blockchains De tercera generación Y tiene un panorama Muy claro Y una ruta De desarrollo Muy clara Sigue por Cadot Y Tyrion Miren Está de cuartas A la blockchain Que todos le apuntan Está de cuartas No es la primera En este top Y aquí Aquí vemos como Atom Flow Near Elrond Hedera Hasgraf Algorand Internet Control Protocol Matic Polygon Luna Shell Y Avalanche Están en este top 15 Aquí ya nos están dando Una información Muy pero muy clara Y esto es tomado El 21 de enero El 2022 Aquí vemos como Cosmos También está Repuntando En la interoperabilidad Y se está aliando Con Terra Y con Cosmos Mire Ayer Antes de ayer En el canal Les hablé de Osmosis Que es un excelente lugar Basado en la En la blockchain De Cosmos Para hacer Staking y Farming Secret Network También está repuntando Entonces aquí Empezamos a ver Nombres Con los que ya podemos Ir tomándolos Apuntándolos Y Investigando por nuestros propios Medios Cómo Van a empezar a ser Actores fundamentales De este año Secret Network Les acabo de hablar De esta De esta blockchain De tercera generación Miren Todo el ecosistema De Secret Está enfocado en Fund DeFi NFTs El exchange Y los validadores Entonces Aquí hay una información De valor Muy buena Para que ustedes La revisen Y No me quiero extender Acá Les dejo La inquietud Los que no se han suscrito Al canal de Telegram Se están perdiendo De mucha información De valor Ahí está Pueden revisarla toda Recuerden que eso Recuerden que eso Queda ahí disponible Para que Si usted No importa en qué momento Se suscriba Al canal de Telegram Ahí está la información Y ahí Uno se va a dar cuenta Miren este último dato Que les voy a pasar Este es el total Del valor Bloqueado En las diferentes Blockchains Este es un overview Obvio Ethereum Es el mayor Porque fue el primero Tiene 148 billones De dólares Bloqueados Bloqueados Quiere decir Que están en staking Que están en un farming Que están ahí Bloqueados El segundo En importancia Es la Binance Smart Chains Pero palidece Su Su monto Frente a Ethereum Son 148 Versus 16 Pero miren Lo interesante Después de Binance Smart Chains Que es enorme Está Avalanche Está Solana Está Phantom Polygon Y Tron Y Terra Entonces Ustedes se han dado cuenta Porque yo en el canal Les he hablado De Solana De Phantom De Polygon De Tron De Avalanche Y de Terra Aquí está la respuesta Y pues Obvio no hay que descuidar Los otros Aquí están los demás Pero Pues Uno tiene que irse Con los Tops Para Asegurar Sus inversiones Entonces Pasando ya Aquí el tema De Coin 98 Porque todo está relacionado Esas Gráficas Esas imágenes O esas Infografías Que les acabo de compartir Acá Provienen de C98 Analytics Todo esto viene Ustedes lo pueden ver aquí C98 Analytics Yo les comparto El enlace En Twitter Para que ustedes puedan Consultar la información Por ustedes mismos Miren Esta es La cuenta de Twitter De Coin98 Analytics Aquí está la información Está disponible Para todo el mundo Miren Esta es la gráfica Que les compartí Hace un momento Entonces Quiero Quiero mostrarles Como Coin 98 Puede ser Una Cripto Que después De todos estos Valores agregados Que está generando Se puede ir Para arriba Y ha tenido Un mal Cierre del año Pasado Yo tengo Algunos bots Con esta Cripto Y estaba muy bien Durante No sé De mayo A octubre Estuvo súper bien Y le pegó Muy duro Del 15 de octubre En adelante Pero sé Que el repunte Va a ser Buenísimo Entonces En este momento Es un muy buen Destino Para que ustedes Pongan su atención Recuerden Que esto no es Un consejo De inversión No es una señal De compra O de venta No soy Consejero financiero Ni soy No estoy dando Consejos Ni sugerencias Ni cursos De inversión Esto solo es La información Que yo encuentro Y les comparto Es importante Siempre hacer Esta aclaración Para evitar Malos entendidos Y recuerden Que la Total y absoluta Responsabilidad Del manejo De sus inversiones Y sus portafolios Recae sobre Sus propios hombros Una vez aclarado Esto sigamos En materia Entonces les decía Que Aquí pueden encontrar Toda esta información Que son fundamentales Que realmente Nos van a ayudar A dejar de estar Estresados Por La ola Que se está dando La corrección Manipulada Porque es una Corrección manipulada Entiéndanse Que ya hay gente Que tiene 500 Mil 2 mil millones De dólares Invertidos En Bitcoin Entonces pueden hacer Movimientos Como este Muy fácilmente Para sacarle provecho ¿Qué debe hacer uno Como inversor Pequeño? Pues Hacer como lo hacen Los peces Que van detrás De las ballenas Comiendo Lo que las ballenas Van Moviendo en el océano Esa es mi estrategia Me pego ahí Y sigo A la ballena Y voy sacando Provecho De lo que la ballena Mueve y genera Eso hace así De simple Mi analogía Entonces miren Lo que ha caído C98 Y esto es solo Lo que va En este mes Si miramos aquí En CoinMarketCap En TradingView Vamos a darnos cuenta Que La caída Ha sido Más grande Yo aquí Quiero ponerlo En un día Miren Esto Yo descubrí Esta moneda Como en No La descubrí Por aquí En Enero Del No es que aquí Téngan en cuenta Que Algunos De los Recolectores De información Como CoinYeko CoinPaprika CoinCheckup CoinMarketCap Publican La información Desde que Reciben La moneda Dentro de sus Análisis Si Aquí no quiere decir Que la moneda Arrancó Su funcionamiento El 23 de diciembre Del 2021 No Quiere decir Que ellos Están publicando Información De C98 Desde esta fecha Pero entonces Voy a entrar aquí A TradingView Para no utilizar Esta gráfica Que está Desactualizada Aquí ustedes Pueden ver El golpe Tan fuerte Que ha tenido Pero este Es un momento Magnífico Para comprar En la oferta Hay que hacer Como les Acabo de mencionar Como un pez Pegado A la ballena Aprovechando Lo que la ballena Va generando Entonces Voy a cerrar Esta Y Esta Y mientras Abre El TradingView Client Ya ahí abrió Es un poco pesado Pero Funciona muy bien Entonces Aquí vamos a poner A C98 Contra Tether Y aquí ya vemos Que esto salió En El 24 de julio Del año pasado Yo cogí Toda esta subida Y estaba Viendo Como Este proyecto Se iba catapultando Entonces Importantísimo Para que ustedes Tengan en cuenta Esto Aquí ya tiene Un máximo histórico De 6.44 Dólares Si Ese ya es Un máximo histórico Aquí le podemos poner Que este es el máximo histórico Para que Para que ustedes Vean la connotación Si hay algo que Si hay algo que Fortalezca Una cripto Una cripto Una cripto es Su usabilidad Y los servicios Que ofrece En el mercado Entonces ya les voy a explicar Por qué Este proyecto Me llamó poderosamente La atención Y tengo Y tengo Y tengo algunos bots Corriendo Con Con esta Con este par Justo este par C98 Contra Tether Y me interesa Es acumular Lo que más pueda Porque Y aquí voy a seguir Comprando Porque ya tiene Un máximo histórico De 6.44 Primero Segundo Estoy comprando Con Muchísima oferta Miremos cuánto Ha caído Su precio Un 78% Estamos comprando Con un 78% De descuento Para los que Su análisis Les dé Ese resultado Y aparte de eso Ya van a entender Por qué Para mí Este es un Muy buen proyecto Por todos los servicios De valor agregado Y Los análisis La información Los datos Que suministra Para Todo el ecosistema Blockchain Para todo el mundo Cripto Y eso es un valor agregado Entonces Ya pasando acá Hace 98 Si entramos A la página web De ellos Es esta Si Aquí vamos a ver Todo lo que Esta plataforma Ofrece Si Es una plataforma All in one Para todo El ecosistema No solo DeFi Sino para todo Ya vamos a ver Por qué Entonces Aquí dentro De C98 Finance Tenemos Labs Ventures Y el Network Aquí ustedes Pueden entrar Y mirar en detalle No voy a profundizar Mucho acá Quiero mostrarles También la app Aquí en mi celular Tengo ya instalada La app Quiero que vean Esto que me pareció Super poderoso Aquí arriba Podemos ver Todas las Blockchains Si Aquí están Todas las Blockchains Y los diferentes Ecosistemas De cada una Están no todas Pero si la gran mayoría Aquí está Ethereum Está Binance Smartchains Está Wobi Está Esta es Cucoin Shares Ya Aquí está Entonces Ustedes pueden ver Aquí arriba Que pueden ver Las casas Aquí está Solana Está Avalanche Está Polygon Miren lo completa Esta plataforma Para tener en nuestro Celular Está Phantom Todos los ecosistemas Y poder empezar a mirar Desde nuestro celular Lo que se viene Entonces es una información Supremamente buena Miremos por ejemplo Polygon Ustedes pueden ver Aquí todo lo que son Los blockchains Y los bridge Que están funcionando Contra Polygon Pueden ver Los exchanges Pueden ver Lo que es Gaming Pueden ver Finance Los NFTs Los Lounge Pads Todo dentro de Polygon Ahora miremos aquí Dentro de Phantom Se dan cuenta Del poder De esta De esta plataforma Nos pone en nuestra mano El acceso A toda la información De una manera Muy simple Sencilla Nos da acceso A información de valor Porque por ejemplo Aquí ya nos está diciendo Dentro de Estamos en la Wobi Wobi Chain Y nos da Nombres como Dimeter Dev LendHub Structure Finance Y ahí ya podemos Empezar a hacer nuestra Investigación Aquí dentro de la Binance Smart Chain Nos muestra Todos estos nombres Que quizás Nunca habíamos visto Miren Y ya podemos Empezar a Analizar Y Y a buscar En determinados Centros De Información Ya aquí por ejemplo Sabemos que Games Dentro de la Binance Smart Chain Los que están Más Ranqueados O mejor Ranqueados Está Woodify Faralan MyDefitPet Y podemos Empezar a Buscar Información De ellos Entonces Se convierte En un Concentrador De información De valor Muy bueno Nos muestra Los Launchpads Aquí está Impossible Finance Decubate O Starter Entonces Me pareció Genial Poder Concentrar En una App Toda esta Información Aquí podemos Hacer Swaps También Podemos Hacer Trading Podemos Tener Las Wallets Importar Wallets Tener Vault Podemos Hacer Staking Entonces Es Una Plataforma Que lo Tiene Todo Y Pues Para Verlo Aquí A grosso Modo Todo Lo Que vimos En la Aplicación Lo Podemos Ver Aquí Está El Hub Está La Wallet Está El Exchange Podemos Ver Información De Mercados Podemos Administrar Nuestro Portafolio Ver Las Tendencias De Los Tokens Crear Nuestros Propios Tokens Si Fuese Necesario Aquí En Trade Tenemos El Exchange Sobre Solana Sobre Ethereum Sobre Ethereum Si Entonces Tenemos A Uniswap Suchiswap Pankeyswap Sobre Polygon A Quipswap A Pangolin Sobre Avalanche Y A MDX Sobre La Ecochange Tenemos La Wallet Y Tenemos Aquí Las Campañas Para Partners Para Creadores De Contenido Entonces Si Vemos Es Un Concentrador De Información De Servicios All-in-One Realmente Muy Interesante Aquí Sobre Coin98 Labs Ustedes Pueden Ver Todo Lo Que Se Está Haciendo A Nivel De 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 Sobre Las Diferentes Blockchains Si Hay Información De Mucho Valor Acá Que Podemos Ver Sobre La Adopción De 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 Adopción Masiva Esta Es La App De La Que Les Estoy Hablando Entonces Ahí En La Tenemos Muchísima Información De Valor Aquí Vemos También Coin98 Finance Muestran Todo Lo Que Se Está Haciendo Las Relaciones Que Se Tienen Con Las Demás Blockchains De Tercera Generación Que Están Enfocadas En De 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 La Auditoría Que Es Algo Muy Importante Saber Que Los Proyectos Están Siendo Auditados Y Tienen Una Alianza Enorme Con Certig Con Pic Child Y Con Armors Entonces Realmente Aquí Hay Muchísima Información De Valor No Me Quiero Extender Porque Es Tema De Sentarse Mirar Leer Y Aquí Tenemos La Wallet Que Funciona Como Un Plugin Para Google Chrome Para Firefox Y Para Brave O La App Que Se Instala En Nuestro En Nuestro Smartphone Como Se Las Mostré Acá Ustedes Aquí Pueden Tener Su Bóveda Pueden Tener Comprar Cripto Pueden Adicionar Otras Wallets Miren Todas Las Blockchains Que Aceptan Entonces Si Usted Quiere Desenredarse Un Poco Esto Lo Están Tratando De Hacer Como Una Copia De La Mad Wallet Yo Les Mostra A Ustedes Que La Mad Wallet Permite Hacer Todo Esto Pero 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 Nivel De Solo Wallet Aquí Vemos Que Esta Plataforma Va Mucho Más Allá Porque Permite Hacer Muchas Más Cosas Como El Swap Como Trading Como El Staking Como Farming Y Tema De Analítica Entonces Aquí Yo Puedo Concentrar Varias Wallets De Varias Blockchains Si Ustedes Se Dan Cuenta Es Muy Completo El Listado De Las Blockchains Con Las Que Podemos Tener Wallets Es Algo Muy Parecido A Lo Que Se Ofrece Con La Mad Wallet Y Entonces El Universo De Posibilidades Es Bastante Grande Vemos Como Aquí Tenemos Las Yo Vi Hace Poco Aquí Los Los Brands Assets Entonces Aquí Uno Ve Las Alianzas Que Tienen Con Las Diferentes Blockchains Con Los Diferentes Proyectos Las Comunidades También Es Interesante Ver Con Que Otros Con Que Otros Proyectos Están Están Trabajando Está Para Varios Idiomas Y Pues La Guía De Beginners Tiene Muy Buena Información Aquí Este Es El Kit Book En El Que Muestra Todo El Funcionamiento De La Wallet De Cómo Se Configura Cómo Es Multi Change Esta Información Es De Mucho Valor Para Que Ustedes Puedan Pues Entrar Con Solvencia Y Mirar Que Soporta Más De 50 Blockchains Diferentes Están Las Más Grandes Aquí Está La Versión Para Android Para IOS Esto Es Lo Que Les Estaba Mostrando Desde Mi Celular Si Aquí Podemos Hacer Prácticamente Lo Lo Más Importante Que Tenemos Dentro Del Mundo Cripto Que Es Crear Nuestras Billeteras Fondear Las Hacer Staking Hacer Farming Hacer Swaps Hacer Trading Cómo Se Manejan Las Wallets Entonces Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Y Los Invito A Que Le Presten Mucha Atención A Esta Información Y Sobre Todo Si Esto No Les Llama La Atención El Tema De Analítica Esta Información Es Clave Yo Se Las Compartí Aquí Dentro Del Telegram Hay Datos De Muy Buen Valor Muy Buen Peso La Red De Secret También Se Viene Fuerte Esta Esta Cross Chains Y Los Puentes Que Hay Entre Las Diferentes Y Las Más Populares Block Chains Nos Va A Permitir Cuáles Van A Ser Los Protagonistas De Este Año Aquí Por Ejemplo Les Les Doy Algunos Tips De Valor Moon Bin Y Moon River Son Para Chains Que Nacieron Dentro De Polkadot Y Dentro De Kusama Optimus También Se Viene Muy Fuerte Y Boba Network Aquí Pueden Ver Otras Como Shelo Como Aurora Como Cronos Como Near Y Osmosis Miren Que Este Año Van A Dar Mucho De Que Hablar Y Sobre Todo Phantom Pero En Esta Infografía Ustedes Pueden Ver Como Se Han Posicionado Y Se Han Rankeado Las Blockchains De Tercera Generación Con Más Proyección Para Este Comienzo De Año Y Lo Que Viene No O sea No Es Solo Para El 2022 Porque Están Desarrollando Muchísimo Y Solana Solana Ya Les Mostraba A Ustedes Esta Gráfica Esta Infografía Les Dice Por Que Solana Se Va A La Luna Si El Desarrollo Que Tiene Solana Por Parte De Los Desarrolladores Valga La Redundancia Es Enorme Es Tres Veces Más Que El Segundo Que Es Cardano Entonces Eso Ya Nos Da Un Fundamental Muy Interesante Para Pensar Por Que Solana Va A Seguir Creciendo De Forma Exponencial Bueno A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Les Dejo Esta Información De Mucho Valor Para Que La Analicen La Revisen También Les Dejo Un Enlace En La Descripción Del Video Con El Que Pueden Obtener Descuentos Si Se Registran Con El Enlace Referido De Crypto No Me Para Que Obtengan Descuentos En Los FI En Los Swaps Con Ese Código Van A Obtener Esos Descuentos Y Van A Tener Acceso A Ciertos Análisis De Google De Coin 98 Analytics Para Los Que Están Registrados Entonces Esa Esa Información Que Pues Hay Una Información Que Es Pública Y Otra Información Que Esto Me Despido Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos